Morir cubriendo tu espalda, cuidar de tu vera, nos vemos ahí fuera Hasta que la muerte no llegue o caigan una a esas fieras Nosotros somos de oro, una lación ligera, nosotros dos somos uno, va más allá de lealtad callejera Destirpe, los chicos de barrio, de barrio se elevan, no esperes que gripe, la familia solo prospera Seguimos pa'lante con esta mierda barrera, aprieta el gatillo, hombres de paz curtidos en la guerra Prueba a ponernos a prueba Listen up, when I talk, prueba, I got no time, wait, 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 give me a ride, take me home, prueba, any time Prueba a ponernos a prueba Meca presiona la espera, corros en parques, maquetas caseras, veo que lo intentan pero que no llegan Más de un grupazo copiando esta jerga, va más allá de ese brillo que os llega Hablo de hermandad y de lo que conlleva, echando de menos a hermanos ahí fuera No importa el mapa, siempre están cerca, subir al podio y ondear la bandera Hay poquito amor en la liga que juegan, abandonados en esta escombrera Me quedo callado, me piden que vuelva, protege al cachorro, mi cuerpo, una jaula, dentro una pantera Tranquilo, tengo al número uno cubriendo mi espalda en la paz y en la guerra Prueba a ponernos a prueba Listen up, when I talk, prueba, I got no time, wait, wait, give me a ride, take me home, prueba, any time Prueba a ponernos a prueba, ponernos a Prueba a ponernos a prueba, soy una jaula, porque tengo al número uno cubriendo mi espalda en la paz Prueba a ponernos a prueba, encima, me la. Arreg presidents and the first part of the cameras Adios la ambulancia, a pesar de certo con el juego Seguimos un amor atento pares y a través del malo